Ciudad de México, Notimex, integrantes del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura decidieron mantener un plantón que instalaron ayer afuera de la casa de transición del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. La demanda es que en las mesas de diálogo programadas con autoridades de la dependencia federal del Ramos se resuelvan sus demandas, entre ellas que no consideran viable el traslado de la dependencia a Tlaxcala. Carlos Hernández Carrillo, integrante del Colegiado General de Organización, explicó que la idea de concentrarnos en esta casa de transición del presidente electo no tiene que ver con manifestarnos en contra del licenciado López Obrador, sino porque estamos convencidos que la cultura en este país tiene que tener un lugar preponderante en la política de Estado. Mesas de negociación en conferencia, refirió que en una reunión realizada en la víspera con autoridades se acordó instalar mesas para retomar la negociación de las condiciones generales de trabajo de nuestros compañeros del sector central, el tema más delicado y más grave que afecta los intereses de nuestros compañeros trabajadores. Afuera del inmueble, ubicado en el número 126 de la calle Chihuahua, en la colonia Roma, detalló que de acuerdo con el calendario establecido será el próximo viernes cuando tengan un encuentro con la titular de la dependencia, María Cristina García Cepeda, donde esperamos consolidar los acuerdos que demanda la base trabajadora para resolver en su totalidad el pliego petitorio. Precisó que el documento incluye la actualización y pago inmediato de los incrementos en las prestaciones de los trabajadores del sector central, y el respeto a las minutas firmadas que reconocen los derechos y prestaciones adquiridos en su momento en la Secretaría de Educación Pública. Mañana, día importante Hernández Carrillo consideró que si el viernes se resuelven las demandas de los trabajadores podría ser un día importante para todos nosotros, y pudiera significar el levantamiento del plan de acción, que incluyó también la instalación de un plantón desde este día en las instalaciones de la Secretaría de Cultura, así como disminuir al mínimo las guardias en museos y zonas arqueológicas. Por otra parte, puntualizo que no sólo están enfocados en resolver sus demandas con las autoridades actuales, sino mantener un diálogo abierto, directo y cercano con la próxima titular de la dependencia, Alejandra Frausto. Alejandra Frausto se comunicó ayer con el líder Juan Manuel Hernández Melchor, y acordaron fijar una fecha para reunirse en los próximos días. En este sentido, Hernández reiteró que por el momento no consideran viable el traslado de la dependencia federal a Tlaxcala, sin hacer un balance previo del funcionamiento de la nueva Secretaría. ¡Gracias!